La comisión colectiva tiene sentido en el sector privado, pero no en el sector público, ya que no hay un patrono que busca fines de lucro, ya que es un representante del pueblo el que está presente en una institución. Por eso dijo que debe regresar este proyecto a la comisión, y es más, dijo, podría pronunciarse a la Asamblea Nacional por un archivo. Interviene el asambleísta Luzmila Abad. Este es un tema muy sensible, en realidad, que hay que tocarlo con bastante sabiduría y sobre todo coherencia. Si bien es cierto, acabamos de hablar, que justamente el Ministerio de Economía y Finanzas es el que está preocupado por los presupuestos o por los dineros de las diferentes entidades públicas, pero voy a decir lo que no se han percatado mucho, porque resulta que las mismas instituciones públicas que están bajo la rectoría del Estado tienen grandes sueldos que superan los 8 mil, los 10 mil y los 12 mil dólares. Entonces, hay una contradicción. Mientras que nuestros obreros, trabajadores, que están incluso en lugares que está en su salud, están en bajas condiciones, no ganan más de 650 dólares. Por ello, siempre será importante ser coherentes en la defensa de los trabajadores, tanto del sector público y del sector privado. Y es muy importante, en realidad, que se haya logrado esta unidad de los trabajadores que les permita llevar a tener sus contratos de manera colectiva, porque si fuese de manera individual, estoy muy segura que los mismos Estados o los mismos presidentes seguirían menoscabando los derechos de nuestros trabajadores. Y voy a volver a repetir, nuestros obreros que están directamente trabajando en lugares incluso peligrosos, en el caso de los mismos residuos sólidos, orgánicos, en el tema de las vialidades, construcciones de carreteras que están en contacto con la materia que es prima del asfalto, los compañeros que están en el tema de los sectores productivos, los compañeros que están en la construcción de puentes, que están colgando ahí con algunos de sus materiales que les den de apoyo los municipios o las prefecturas, o en el caso de los ministerios del transporte de obras públicas. Vayan a verle cuántos son sus sueldos, cuántos son sus remuneraciones. Por ello, quiero hacer esta mención que los gobiernos autónomos descentralizados son instituciones que gozan de autonomía política, administrativa, financiera, y están regidos sobre todo en el principio, que no debemos desconocer, aquí no hay nada de lucro, aquí hay solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración, participación ciudadana. Como conocemos, que los cuatro niveles que están, incluso los regionales que todavía no han entrado en vigencia, a las provincias conocidas como prefecturas, los cantones como municipios, y las parroquias como gobiernos parroquiales. En tal virtud, esta población o estas jurisdicciones tienen un importante número de trabajadores, a quienes se le asigna en realidad labores de mucho esfuerzo físico y exposición a riesgos de trabajo. Por ello es importante incluso decir hoy que los patronos, ya sean los gobiernos autónomos en sus tres niveles o las diferentes instituciones del Estado, les den seguridad a quienes están en las vías públicas, en la recolección de residuos sólidos, en los que están en los alcantarillados trabajando, a los que están trabajando en los tendidos, pues alumbrados públicos, a los que están en las vías de segundo orden, en el tema de la producción y entre otros. Como ya hemos mencionado, una de las características fundamentales de estas entidades autónomas y que junto a los criterios de la desconcentración de las responsabilidades del gobierno central a entidades más cercanas a los ciudadanos, pues les permitirá que sus propios recursos diversificando sus ingresos y dejando de esperar que la única fuente de ingresos sea del Estado, promoviendo la autogestión, la generación propia de los recursos que servirán para hacer obras que beneficien a su comunidad, a su territorio local y lo que tiene como resultado una mayor independencia en las decisiones que tomen en lo relativo a las obras de su localidad y al buen manejo y al buen salario de su talento humano. Cabe reflexionar que los obreros públicos, así definidos desde hace 84 años, vienen rigiéndose a normas contenidas en el Código del Trabajo. Salvo, salvo, en el año 2016, donde a través de enmiendas se pretendió, ojo, unificar a los servidores públicos con los obreros en un solo régimen jurídico. Más, para el año 2018, tal enmienda fue declarada inconstitucional. Ahora la regulación y su relación laboral está en el Código de Trabajo y entre otros derechos de los que gozan, están en la Constitución de sindicatos y comités de empresa que se reconocen, mucho ojo, como derechos fundamentales garantizados por la Constitución de la República y, ojo, acuerdos internacionales que el Ecuador lo ha adoptado, sentencias de cumplimientos emitidos, por lo que acabó de explicar el compañero proponente por la Corte Constitucional Ecuatoriana y considerados como parte del Catálogo de Derechos Humanos. Por lo tanto, ecuatorianas y ecuatorianos y asambleístas que estamos aquí presentes, debemos entender la importancia de la libertad sindical y su asociación como un derecho a la libertad sindical y esta asociación permitirá que los trabajadores y los empleadores a unirse. ¿Y para qué? No sólo para proteger sus propios intereses económicos, sino también sus libertades civiles, como el derecho a una vida digna, el derecho a tener un trabajo seguro, a la integridad durante su trabajo, a la libertad personal y colectiva. Por lo tanto, este principio, elemento integral de la democracia, es fundamental para hacer realidad en todos los demás principios y derechos fundamentales al trabajo. Por lo tanto, la libertad sindical y de asociación y el ejercicio de la negociación colectiva siempre proporcionará oportunidades para el diálogo constructivo y la resolución de conflictos, lo que canaliza la energía necesaria para encontrar soluciones que beneficiarán tanto a la empresa pública o a las empresas privadas o a las instituciones públicas y sobre todo a la sociedad general. Finalmente, esta característica siempre será lo esencial una negociación colectiva modernizada con derechos que les asistan a nuestros trabajadores. Por lo tanto, es de carácter bipartito, aunque a veces puede ser de extensión, en la que intervienen varios sindicatos, varios patronos, a los cuales incluso se invita considerando que además de la negociación colectiva no se debe dar necesariamente existencias a conflictos. La negociación colectiva al ser bilateral pero además directa no excluye al Estado que intervenga para lograr los acuerdos, sobre todo los techos presupuestarios que hoy estamos hablando entre trabajadores y patronos. Por lo tanto, es muy importante las autonomías de los trabajos al momento de los contratos colectivos, pues son de importancia, son de interés nacional, además los acuerdos colectivos siempre se encuentran bajo el imperio del orden público en lo general y de una cierta regulación a favor del trabajador. Pues, por tanto, el caso que nos ocupa son cinco regulaciones que han estado en vigencia y que han establecido los pisos y los techos presupuestarios de negociación de los contratos colectivos en el país, a saber, los mandatos constituyentes número 2, número 4, número 8 y así como el decreto ejecutivo número 17. Tiene un minuto, asambleísta. Muchas gracias. Termino. 17.01, donde constan las limitaciones de la contratación colectiva en el sector público, la misma que fue modificada el 21 de diciembre del 2021. Por lo tanto, voy a insistir lo del Código Orgánico de Planificación y de Finanzas Públicas siempre estará respetando el derecho de nuestros trabajadores, siempre a favor de los derechos. Gracias, compañera Presidenta, compañeros asambleístas, a mi Ecuador querido y sobre todo a mi provincia de Morona, Santiago. Tiene la...